que tenemos el PO adaptado a la LOA, que por lo menos en ese porcentaje de municipios que sí lo tienen está aprobado y estamos haciendo algunas innovaciones como por ejemplo una que aprobamos por unanimidad de todos los grupos políticos el mes pasado que es una inversión de más de 500 millones de euros que estamos tratando de que no se pierda y que se va a realizar en el Valle del Guadiaro y que va a provocar la generación de nuevas riquezas, la generación de empleo, tanto de empleo para lo que es la obra como luego empleo de continuidad con la construcción de equipamiento comercial, de equipamiento hotelero y de un número de viviendas también bajo pero un número de viviendas suficiente para atender esta demanda que hay alrededor del mundo del polo. Situaciones como esta provocan otras modificaciones que estamos llevando y que estamos negociando con la Junta de Andalucía y estoy convencido que cualquier promotor que pueda y que quiera venir a invertir a San Roque va a encontrar la colaboración total de este ayuntamiento para que no se vaya. Pero podemos hacerlo de forma pasiva esperando que venga el promotor o también de forma activa teniéndolo todo preparado, todas las parcelas que queremos que puedan atraer inversiones clasificadas para que además podamos activamente buscar a esos promotores para que realicen las inversiones. Antes de continuar y hacer una última batida de preguntas, ¿cómo está la situación? Hablaba usted del Valle del Guadiaro, ¿cómo está la situación del centro de San Enrique, del centro de salud en este caso? Muy brevemente, si puede ser, por favor. La primera cuestión que hay que señalar es que se han culminado las obras, se ha podido cumplir con ese compromiso electoral de tener finalizadas las obras del centro de salud, fue la obra prioritaria durante el primer año de gestión y el 11 de junio, cuando cumplíamos un año, pues presentábamos la finalización de las obras. Hemos tenido un problema, la verdad que importante y complejo, de contar con su ministro de luz. No hemos tenido aquí la cooperación o la colaboración que esperábamos de empresas privadas que realizan este servicio. Nos han puesto muchas pegas, pero sí puedo anunciar que en esta misma semana se está resolviendo esta situación y vamos a contar ya con el boletín famoso, que todos los ciudadanos que hayan tenido una nueva casa saben las dificultades que hay para contar con este boletín y poder tener suministro de energía y yo creo que este será el último remate para que ya la Junta de Andalucía recepcione el edificio y se comprometa a tenerlo aperturado y dando un servicio lo antes posible, dotándolo del equipamiento necesario y del personal necesario para prestar un servicio de calidad que requieren y que necesitan los vecinos del Valle del Guadiar. María, cuando quieras. Empezamos con el tercer bloque. Empezamos y rápidamente antes de inopulicidad. Sí, dada la situación que están atravesando los ayuntamientos, el suyo, San Roque también, en el que da la sensación que estamos ahí un poco aguantando el temporal, ¿no?, salvando los muebles como podamos, estoicamente, y a ver qué pasa. ¿Qué prioridades dentro de esas pequeñas grandes cosas que le importa al ciudadano de a pie se ha marcado como absolutamente indispensable? A nivel pequeño, arrébleme, señor alcalde, la farola o esta calle que tiene unos baches impresionantes. Hay cosas ineludibles que hay que sacar, como sea, del presupuesto. Bueno, el primer compromiso que tenemos todos y que compartimos son los servicios sociales, lo que es la ayuda a esas familias necesitadas, a esas familias sin recursos, que desgraciadamente cada vez son más. Tenemos una colaboración desde el Departamento de Asuntos Sociales de atención primaria a esta familia y le puedo decir que en el último pleno modificamos el presupuesto para multiplicar la cuantía o la partida presupuestaria que se destina a la atención de las primeras necesidades de muchas familias de este municipio con un incremento de 100.000 euros en la partida. Yo creo que eso es lo primero que estamos haciendo. Hay muchas familias que todavía tienen pudor porque no han acudido nunca a estos servicios y, por ejemplo, hoy me extrañaba o no me extrañaba, la verdad es que la realidad, venía en prensa nacional, que más de 8 millones de españoles acuden o son beneficiarios de servicios sociales en el país. Yo le puedo decir que en San Roque, que también se ha incrementado, se ha multiplicado, pero el efecto no ha sido el que ha realizado el Gobierno Central del Partido Popular, que ha reducido las partidas que van destinadas a las ayudas sociales cuando sabe que se están incrementando el número de usuarios. Nosotros, afortunadamente, tenemos esa preocupación, hemos multiplicado lo que es la partida para que tengan una atención y desde aquí hago un llamamiento a que aquellas familias sin recursos, si esas familias que tengan preocupaciones para el pago de la luz, del agua, pues que acudan a sus servicios sociales para que sean valoradas, para que sean valoradas si pueden ser beneficiarias de algún tipo de ayuda. Y esa es nuestra actuación principal. Por supuesto, las partidas sociales no se van a reducir un 12%, como he comentado anteriormente, sino que vamos a intentar incrementarla. Y creo que ese compromiso lo tienen todos. Y luego estamos dando, pues como bien decía, de arreglar la farola, la calle o el bordillo, un servicio de proximidad, de cercanía, de que se nos note un Gobierno próximo y cercano a los ciudadanos y a sus problemas. No estamos para realizar obras faraónicas ni para compromisos que no vamos a poder cumplir. Estamos para trabajar en lo que hoy nos demandan los vecinos. Y si le puedo indicar que, por ejemplo, actuaciones de escasa cuantía, como ha sido la limpieza del polígono industrial de Guadarranque o la limpieza del polígono industrial de Campamento, que llevaban años abandonados y que hemos encontrado vertidos desde hace, les puedo señalar, más de una década, pues está provocando un cambio en la imagen de esos polígonos y un trasiego distinto al que veníamos viendo durante los últimos años. Estamos en esa dinámica de ver cuáles son las calles que necesitan una mejora del asfaltado. Hemos dedicado unas cuantías a un plan de asfaltado que hemos iniciado en este año 2012 que queremos multiplicar en el año 2013 porque entendemos que esa es la respuesta que hoy nos demandan los ciudadanos. Y ahí es donde vamos a seguir trabajando y también reduciendo compromisos de gasto. Hay que señalar como una de las gestiones brillantes de este año el que hemos reducido compromisos de gasto de una forma importante, como por ejemplo cuestiones que no sumaban ningún servicio al ciudadano, como era la gestión del aparcamiento público de la Alameda, que nos suponía más de 7.000 euros mensuales, más de 80.000 euros al año gastados sin recibir nada a cambio. Hemos tenido que afrontar unos pagos de un contrato que la verdad es que fue leonino contra el Ayuntamiento y ahí vamos a tener un ahorro de más de 800.000 euros gracias a esa gestión que le ha realizado también el compañero del Partido Andalucista y delegado de contratación, el señor Melero. Y como esas cuestiones tendremos que ir sumando. Hay compromisos y retos nuevos, como por ejemplo tenemos un servicio público de transporte municipal que nos supone un coste elevado y que es nuestro reto el reducirlo y al mismo tiempo optimizarlo. No solo reducirlo porque sí, sino porque además entendemos que estamos gastando en un servicio que no es del agrado de todos los vecinos, porque no se está optimizando, no tenemos los horarios, no sabemos cuándo pasa. Esa cuestión vamos a trabajar para seguir prestando un servicio de calidad y a un menor coste. Yo creo que sí termino y concluyo señalándole que nuestros objetivos prioritarios es partidas sociales y cercanía, proximidad en los problemas pequeños que tienen muchos ciudadanos del municipio. Sí, yo… Acaba de entrar el otoño, alcalde. El verano ha terminado y su municipio ha sido pasto de las llamas, ha sido el que más ha sufrido los incendios forestales. He coincidido con usted en alguno de ellos, usted como alcalde y yo por mi trabajo de periodista, y le he visto enormemente preocupado porque se detectaba que estaba usted convencido de que eran incendios intencionados y además casi, casi que podía señalar a los autores. No sé cómo puede valorar. Bueno, en la parte final no sé si coincide. El que eran intencionados seguro que sí, el que sabíamos los autores le aseguro que no, porque si no este alcalde o este ciudadano de forma personal lo denunciaría con nombre y apellido. Sí que le puedo decir que San Roque no puede estar en la cabeza del número de incendios de nuestro país. Fuimos durante los dos últimos años el primer municipio de Andalucía en número de incendios y ahora lo encabezamos a nivel nacional. Hemos tenido este verano un total de 14 incendios, de los cuales dos de ellos fueron bastante graves porque estaban circundando lo que era la ciudad de San Roque y la barriada de Torre Guadiaro. Y en los mismos se quemaron más de 100 hectáreas, en el de San Roque 150 hectáreas, y provocado un temor de que estaba dentro de lo que era el pueblo. Muchos patios de vecinos acabaron ardiendo y una preocupación de que podía pasarse a las viviendas, lo que es el interior de las viviendas, y que desgraciadamente no ocurrió. Pero yo sufrí mucho con el incendio de Torre Guadiaro en el mes de julio, que circundó una enorme cantidad de viviendas de esta barriada, y sufrí también mucho en agosto en el incendio de San Roque, que merodeó por todo lo que es las viviendas del Camino del Almendral, entrando en patios exteriores, y merodeó la barriada de Los Olivillos, donde hay más de 500 viviendas, la verdad que de una forma muy compacta, y hubiese supuesto una desgracia, pues yo creo que todas las fotografías que ven los vecinos saben de la gravedad de lo que estamos hablando. Y la realidad es que el plan Enfoca, los bomberos, la Guardia Civil, cuando habla con el alcalde le traslada que tiene todos los indicios de que todos los fuegos de San Roque han sido intencionados. Afortunadamente se ha detenido una persona causante de algunos de ellos, que no de todos, causante de algunos de ellos, y algo hemos realizado de forma positiva, la fuerza de seguridad del Estado, que al menos hay una persona detenida. Hay que trabajar en materia de prevención para que San Roque salga de estas estadísticas y para que los ciudadanos estemos contentos y tranquilos de disfrutar de un verano como los que ofrece nuestro municipio, que es un municipio turístico que recibe a muchas personas y que no podemos dar esa imagen. Hay que disfrutar de nuestras playas, hay que disfrutar de los pequeños o grandes hoteles que tenemos, de las grandes actividades que se celebran en todas las barriadas durante el verano, y de seguir siendo atractivos para que venga mucha gente a los municipios de San Roque. Y estoy convencido que el número de incendios y los fuegos lo único que hace es echar atrás a mucha gente a venir a San Roque. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver con la pregunta de Juan Manuel y de Alberto, pero antes, no sé si soy capaz, muy rápidamente, un titular de la primera parte. El Gobierno se mantiene en equilibrio gracias a las gestiones del propio alcalde. Sorprendentemente, y pese a la que está cayendo, el alcalde es positivo. El alcalde lo tiene claro. Mucha autocomplacencia. Vamos a hacer la pausa para la publicidad, en un momento volvemos.